En breve, ¿qué pasa con el informe? Hola. Bueno, vamos. Dale, gracias. Ok, chicos, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Guille, ¿qué tenés? Eh, nada, estuve como buscando en internet y resulta como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? ¿Según los informes oficiales? Claro, sí, obvio, estamos buscando informar. Capital Federal, dos puntos. ¿Se duplicó el índice de indigencia? Como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia así. Ok. Como que vos pensás que esto es para gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupó un huevo lo que vos decís. En realidad es como una nota más social, ¿no? Sí, ok, pero, digo, a esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? Alcohol, armas, droga, un CD de laverizo. No, sí, comida, más bien. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Son 20, son 30? 200.000 personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas, la decencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos on fire. No, 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 genialidad, genialidad. ¿Qué más tenés? Afip, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. No entiendo, ¿a qué edad se empezaría a preparar? ¿Qué edad tiene mi carrera? 91 años. Ah, está hecha pija. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero, ¿quién dice que eso es necesariamente algo bueno? No sé, la china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, dios, te salgo contra los chinos. La está rompiéndolo. ¿Esto es real? Me gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la vas a sentir. Pero, ¿qué verga? Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, dos veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artes. Vamos con un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación, ¿vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, cero días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensó un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los hijos. Ah, LinkedIn y la p*** que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. Sí, en serio, esta la escribió el presidente. ¿Algo de crisis energética? Mejor a oscuras. La luz artificial afecta la salud. Sí, perdón, ¿qué obra social nos dan acá? ¿Edenor? ¿Edenor? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer tierra? ¿No puede ser legal publicar eso? ¿Comer tierra, boludo? ¿Nunca comiste tierra? ¿Me estás jodiendo? Muchito bolita, tierra. ¿En serio que no sé cómo pasarte un psicotécnico? Ok, chicos, en serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza. ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué m***a es una escapada mental? Llamá al guarda y pregunta. Asunto escapada mental. Yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millenials. Diez años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Yo empecé a trabajar acá hace cinco minutos. Ah, pero vos sos un éxito.